Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidas Sagitarianas, Sagitarianos a su lectura para este mes de mayo. Vamos a ver qué tienen las runas para aportarles, qué mensajes tienen para susurrarles y transmitirles y después vamos a sacar el animal tótem a ver qué tótem se está manifestando. Bien, vamos primero con su lectura. A ver qué mensajes tienen las runas para este mes. A través de los cuatro elementos como siempre, ¿no? Bueno. Bien, a ver Sagitario me parece que es un extraordinario mes porque fíjate que dentro de lo que es el elemento aire recordemos de que el aire representa el plano de la proyección de ideas y fíjate que la runa que aparece es Dagatz. Dagatz es una runa que representa los rayos de la luz del sol, es una runa que representa la claridad, la claridad justamente de esos rayos de la luz del sol. Esta runa es interesante porque te está invitando en este mes particular, primero de que es una runa que nos habla de claridad y de éxito, pero te invita justamente a que en este mes pongamos cabeza a todo eso que dejamos pendiente en los meses anteriores. Es decir, durante los meses anteriores esta runa dice, bien, hay muchas cosas que quizás no se pudieron concretar, cosas que dejamos de lado, que dijimos, esto no va a poder ser, esto no se puede proyectar y es entendible frente a la coyuntura del mes en el que se pensó. Esto, bien, no se podía realizar, pero Dagatz dice de que este mes es un mes particular porque tenés una particular claridad y una particular habilidad para leer muy bien el contexto de todo lo que está sucediendo en tu entorno. Justamente esto que vemos de estas cuarentenas intermitentes que volvemos de vuelta, fíjense, todos los países volviendo de vuelta hacia atrás. Por otra parte, también, seguramente en este mes vamos a ver avances, pero van a volver hacia atrás también. O sea, siempre está esta cuestión que quizás, por una parte, la mente ya pensaba de que ya para esta altura iba a ser diferente. Y, bueno, el mes pasado nos dimos cuenta de que no era así a través de la lectura del mes anterior. Y, en este caso, Dagatz, acá aparece de que bien, pero no es como el mayo del año pasado. En el año pasado no tenías herramientas, había miedos, todo cayó como baldazo a agua fría. Pero, en este aspecto, ahora tenemos claridad y habilidades para poner en marcha y sacar mayor provecho. Es una runa de éxito. Así que confía en tu éxito, confía en tu proyección mental, confía en el desarrollo de ideas y a poner luz, a poner buena energía. No dejar que nuestros miedos, que nuestras sombras, que todo eso se ponga, digamos, a gobernar. No, no, gobierna nuestra claridad, nuestra fe. La fe en uno mismo, vendría a decir esta runa, que es donde hay que poner, porque justamente la diferencia entre claridad y oscuridad ante una situación y ver lo claro o oscuro de lo que pasa, siempre es principalmente un punto de vista personal. Bien, vamos a ver en el elemento fuego, la runa que te está acompañando. Fíjate que es una runa como Elach, Algitz. Justamente va a ser una runa de protección en lo que es el fuego. El fuego, recordemos de que es tu voluntad de acción, es tu energía activa del día a día. Y aparece justamente una runa como Elach, marcando la protección. Y a la vez recordemos de que representa tus propias herramientas esta runa, ¿no? Representa tus dones, tus rostros, tus cualidades. Entonces hablamos de un particular mes donde uno va a estar protegido en su accionar, va a tener las herramientas justas para poder realizarse de forma cómoda, ¿no? Hay que tener temor. Fíjense que veníamos de esta visión y acá hablamos de confianza. Entonces hay que tener confianza en las propias herramientas que se tienen porque estamos protegidos para realizarnos con armonía. Más si hay proyectos de carácter independiente. Acá tenemos muchas runas que nos hablan de independencias muy bonitas. Por otra parte, entrando en lo que es el elemento agua, que es donde más me interesa, por la runa que te salió, el elemento agua, recordemos de que representa tu plano de las emociones, es justamente las emociones, los vínculos. Y aparece Manats. Manats es una runa que habla, por una parte nos va a hablar de la armonía de los vínculos, de los vínculos que te rodean. Por otra parte, nos va a hablar al respecto de los momentos emocionales evolutivos como personas, es decir, crecimientos que se dan de forma interna, de forma personal, que te llevan a dar un pasito más evolutivo ante la vida. Es el tiempo de esa clase de crecimientos. Y a la vez, también nos habla de la pareja. En el ámbito del amor, esta runa habla de justamente un mes donde si tenías una, estabas conociendo a alguien o había una relación ahí, digamos, media, como quien diría, pequeña, esta runa habla de que puede ser un mes donde se transforma en una relación estable. Por otra parte, si ya estabas en una relación estable, nos habla de que va a haber armonía en la pareja. De que van a empezar a encontrarse justamente, a darse la unión de la relación a través de la palabra, del consensuar, a través de la verdad, del diálogo abierto y sincero. Y es muy importante porque, más que a veces los vínculos solidificados frente a lo concreto, es más importante que las personas verdaderamente se encuentren de corazón que los papeles, ¿no? Como quien diría. Porque no podemos pasar a un paso siguiente si esto no está dado de forma real. Entonces, me parece muy interesante justamente esta runa que aparezca en este mes. Así que es un mes, podríamos decir que es un mes para el amor, para armonizar y armonizarse desde el amor. Por otra parte, en cuanto a lo que es el elemento tierra, fíjate que la runa que aparece es Turizat. Turizat es una runa de mucha revolución, de muchísimo poder y muchísima fuerza. A ver, si recordamos, recordemos de que la tierra habla de nuestras bases y nuestra estabilidad, así que la tierra va a estar en revolución. O sea, tenés la fuerza para la revolución. Seguimos estando estables. Fíjense que en todo momento vimos runas poderosamente positivas que hablan desde la estabilidad emocional, desde la estabilidad de la acción, por otro lado, desde la claridad mental para reconocer las oportunidades. Es un mes extraordinario. Por eso, a saber aplicar la fuerza adecuada, tener el poder y utilizarlo, no siempre es lo mismo. Y hay quienes van a decir, bueno, pero aprovechar el poder que uno tiene para empujar más, concretar más sólidamente, a veces podemos quebrar, ¿no? Quien hace mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza, bueno, no solamente tenías el poder de doblarlo, pero también de quebrarlo. Entonces, cautela en cuanto a cómo utilizamos esa fuerza y a saber utilizarla de forma sabia en el momento adecuado. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es el poder para concretar, porque estamos en la tierra para concretar, para sembrar bases, para romper estructuras. Entonces, cautela a la hora de cómo usarlo de forma sabia, ¿no? Bien, vamos a ver qué tótem te está acompañando dentro de tu lectura, dentro de este mes. ¿Cuál es el tótem? Ese guardián que va a estar presente. A ver, ¿cuál es el guardián? Bueno, el guardián que se presenta, fíjate, de que es el tótem del halcón. Me parece un extraordinario tótem para que se haga presente en este mes, porque justamente el halcón, bueno, posee realmente todas estas cualidades que estuvimos hablando, porque el halcón va a ser el que tiene el poder de la visión. Justamente el halcón tiene el poder de ver con claridad en todas las culturas. Era un tótem de visión, como veíamos acá, con dagas desde el elemento aire, y que a la vez sabe utilizar muy bien sus herramientas. Es un extraordinario cazador que justamente sabe cuándo actuar y posee la sabiduría, justamente como decíamos, de la evidencia, de la visión, de la claridad. Por eso es un tótem que engloba muy bien la lectura y con el cual te recomendaría que medites, que trabajes con él, que conectes en este tiempo para poder incorporar aún más sus dones y utilizarlos con mejor claridad para sacar mayor provecho, porque este mes va a ser extraordinario. Entonces, cuanto más herramientas, mejor. Al respecto de eso, de este tótem, te voy a estar dejando acá en las tarjetas un video para que puedas ir y ver cómo grabar el tótem, todas las cualidades, cualidades que incluso no mencioné acá, para que tengas mayor información al respecto del tótem. De la misma forma, de las cuatro runas que salieron en el día de hoy, si te quedó alguna duda o querés consultar al respecto de alguna de las áreas, en las tarjetas te voy a estar dejando un video de cada una de estas runas para que le saques mayor provecho a esta lectura. Y sin más, no te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ningún episodio que vamos sacando, como las lecturas del mes a mes o como toda la información al respecto del mundo de las runas. Y así nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese, tanto desde Smash World como desde Amazon. Y por supuesto decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información. Y por supuesto te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.